que esto es para acá este es para acá para el equipo y ahora tu crees ahí tranquilo, olvidate eso para que quede ahí en la película que somos el trio del equipo de Portland olvidate luego no, no, esta bien, esta bien ahí ya tu quieres meterse también en el paquete está bien, espérate, métete en el paquete en el paquete igual ya está yo soy el puro espérate un momento el quito el puro y el joel y el chabaco claro que si yo soy mi chabaco pírate para acá pírate para acá para que quede ahí también normal normal ya 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 falo lo yo para los niños y y y y y y y